Saludos mi gente, buenos días y bienvenidos a otro video más. Les comparto que toca hoy sábado, toca cortar los tomates. Les cuento mi gente que hay veces ando bien ocupada. Y les he dado tiempo, si vengo y les atiendo a mis tomates, les doy agua, les he tomado agua. Y les he dado que ya no te voy, les he dado la corretora. No he pedido como ni el tiempo para venir a cortar los tomates. Ando muy estresada. Yo les he comentado que en el verano vendo piñatas. Pues hay veces tengo mucho trabajo haciendo piñatas. Pues hay veces entre las piñatas vendiendo plantas. Y aquí cuidando mi sierra. Y a veces se me agarra más. La corre y corre. Pues no lo hubiera hecho, pero ya. Ya andamos más relax. Hoy sábado nos vamos a poner más relax. Hoy tenemos party. Vamos a ir a relajarnos un rato. Así que aquí andamos y andamos más relajados. Y les cuento que les estoy haciendo un video, pero está lloviendo. Yo digo que está yosvinando. Mi esposo dice que está chisterreando. No sé cómo ustedes, cómo le digan, pero está lloviendo. No está lloviendo tan fuerte. Pero está lloviendo. Si nos viene el agua más fuerte, tendremos que correr. Porque mi teléfono ya no va a seguir. Yo aquí en el jardín puedo andar con lluvia. Pero donde sí me hace correr, cuando se hagan los truenos. Ahí sí corro. Miren mi gente, que tanto el tomate hemos cortado. Así hay tomate. Hay bien harto tomate. Siempre cosechamos bastantitos tomates. Ya alcanza para nosotros. Le llevo luego ahí a ese amigo. Viene mi hermana. Y también le cortamos lo poquito que hay aquí. Y sí, abastece. Con lo que tenemos. Siempre si dan. Y aunque esto es... Todo esto es completamente orgánico. Porque vean. Las matas no las ven. Que se están cayendo de tomate. Pero siempre si dan sus tomatitos. Y ya saben que. Todo lo que hay aquí. No se le echa ningún tipo de. De abono. Todo esto es completamente orgánico. Ya saben que yo. Ando en lucha con una de mis hijas. Que ha estado muy mala. Con el cáncer y trato de cuidarla. De que coma lo más sano que se pueda. Ay, miren. Ay, miren. Ya tuve un tomatito. Miren estas matas. Vean estas matas. Cuantos tomates tiene aquí. Vean. Tres tomates. Así que yo los invito a que ya le dan su luchita por su siembra. Bueno gente, que es bien bonito andar aquí cortando los tomatitos, los chilitos, el cilantro. No te andas, de por sí aquí en Estados Unidos uno acarrea mucho estrés. Y cuando te hace falta algo, tienes que andar a correr, corre, pero iré a la tienda con... Así tú sabes, pues todo se ve bien bonito y aquí tú se ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora voy a poder pasar. Así que tendré que salirme de este lado. Voy por el otro lado. Pues aquí vamos a cortar todavía más bien. Disculpen mi gente, hay veces que los mareo con tanta movedera de cámara. Y vean cómo tiene de pobrecita los chilitos también. Porque si no se mete, ya está frío, pero si no se mete el frío completamente, que luego está bien frío, que es el que los mata. A lo mejor todavía vamos a tener un poquito, pues hecha de chilitos. No son chiles morros. Miren, este ya está, se va a madurar. Espera que me lo corten. Ustedes ya no sé en qué voy a usarlo. Por ahí, dejo la verona. A ver, lo voy a usar. Y vamos para el otro lado, mi gente. Que vamos a... Miren, esta parte ya casi terminamos los tomates. Aquí, vean. Pero vean, todavía hay muchos tomates allá por cortar. Y aquí hay todavía más tomates. Es que aquí sembramos. O sea, donde hay un lugarcito por ahí, sembramos. Miren ahí cómo hay tomate. Así que, aunque estén todos juntos, mientras den un tomatito, todo es bueno, mi gente. Bien. Están ya bien maduritos los tomates. Y aquí hay tomates. Aquí sembramos otros tomates y vean aquí ya también hay. Pero son de los chiquitos. Vean cómo se han puesto las matas de los cejotes. Y pues esto fue la cosecha del día, mi gente. Gracias por acompañarme. Bendiciones, mi gente. Feliz sábado y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Adiós.